... Estoy debutando con la suba de combustible, ahora voy a ver lo que cargo. Estaba el tanque vacío, mirá, eran... Generalmente son mil pesos en esta camioneta vacío, y son 800 pesos que me tocó pagar ahora. Se supone que si el combustible es más barato, el flete va a ser más barato, y las cosas tienen que... no solo el combustible, tienen que bajar otras cosas. Así que esperemos que sea para bien. Y bueno, un buen comienzo del 2015. Importante, ¿por qué? Porque nos alivió un poco en el bolsillo, con todos los gastos que venimos, fiestas, y bla, 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 fin de año, terminamos un año bastante duro. Esperemos comenzar un año bastante bien, hasta ahora con esto venimos bien, venimos bárbaro, esperemos que sume durante todo el año que viene, y bueno, nada, tranqui, esperemos que siga bajando. Siempre destacada, pero por suerte arrancamos el año bien, con la nata más barata, así que no me puedo quejar, la verdad, espectacular. Sin duda arrancamos el año pagando menos, y para el bolsillo, más que nada en ocasiones, genial. La primera vez que baja, que yo tengo auto, es la primera vez que baja. Así que bueno, bien, por lo menos, un poquito va a durar, bajó bastante. 100 pesitos menos, te arras por tanque, más o menos, algo hay de diferencia. Pero bueno, todo ayuda, por lo menos, algo que baja. Espero que sea una baja real y no una farsa como en general. Cuando sube, sube de golpe, cuando baja, es relativo. Me sorprendió, viste, y venir acá a esta estación, que más barato todavía me parece que los precios de otras estaciones. Y bueno, empezamos bien el año, parece, y esperemos que termine y sigamos el año así. Era hora que bajaran el precio de las naftas, porque la verdad que cada vez se aumentaban más, los bolsillos ya no dan, y uno ya piensa también en decir, ¿para qué tengo el auto? Lo vendo, porque ya los bolsillos no da para más. Así que empezamos bien el año. Una baja, esperemos que siga continuando la baja, porque lo que fue del año fue un poquito de suba. Ahora con la baja, bueno, se abre una esperanza. Una buena noticia, una muy buena resolución, porque siempre aumentaba, aumentaba, y ahora que bajó el barril, baja el precio al consumidor, me parece perfecto.